Hola, qué tal, qué gusto saludarles, estamos aquí en su programa La Consulta y bueno, estamos aquí en las oficinas del OSFE, tenemos un tema muy importante el día de hoy que hablar y bueno, nos acompaña por supuesto el anfitrión de este gran programa el día de hoy, el señor Alejandro Álvarez González, muchas gracias por invitarnos aquí a estar en sus oficinas, la verdad que es una gran oportunidad que nos da conocer más del OSFE y todo lo que están haciendo el día de hoy, entonces muchas gracias. Pues Ernesto, bienvenido a las instalaciones del órgano superior de fiscalización, agradezco la oportunidad que me das de poderme dirigir a todos los seguidores que tienes en tus redes sociales, a tus fans en Facebook, en Twitter, entonces es una gran oportunidad que me estás brindando el día de hoy, muchas gracias Ernesto. No, muchas gracias, muchas gracias por permitirnos estar aquí, la verdad que es una gran oportunidad, no siempre se, este, los integrantes del OSFE, en este caso usted que es el líder de todo este, de todo este organismo, pues no siempre se dan esa oportunidad y bueno, le agradezco que usted le dé la oportunidad también al público y al pueblo de Tabasco que conozca un poquito más lo que hace el OSFE, ¿no? Bueno, aparte de saludarte, darte la bienvenida, pues agradezco a todos los que te siguen en las redes sociales, que veo que son bastantes personas y a tus fans en Facebook que nos estén viendo y que puedan ver esa entrevista a las veces que así consideren necesarias y precisamente antes de entrar a la práctica comentábamos el gran impacto que tienen las redes sociales en la que la entrevista se puede repetir todas las veces que así desee cualquier persona y que ahí queda, hay un asunto que a veces hay un precedente, pero que también se comenta cuando se quiere retomar y dicen siempre hay un tuit, ¿no? o siempre hay algo en el Facebook y pues siempre ahí está ya, o ahí queda, o alguien lo graba o lo deja, aunque lo borres en tus redes sociales, ya queda, alguien la tiene, así es. Pero en esto, pues es de nuevo, te insisto, un placer para mí que estés aquí y darte a conocer el órgano superior de fiscalización. El órgano superior de fiscalización fundamentalmente está en la Constitución General, en el artículo 116, ahí se establece también en el artículo 40, primer párrafo en nuestra Constitución local y en el artículo 75 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Aquí se establece que debe haber un titular denominado fiscal superior del Estado. El fiscal superior del Estado es elegido por las dos terceras partes del Congreso. En este caso, de los 35 diputados y diputadas que componen el Congreso, mínimo debemos tener 24 votos para ser fiscal superior del Estado. En este caso, tu servidor fue elegido con 29 votos y para un periodo de 7 años. En este caso, mi periodo concluye en el 2024. No, pues 29 votos prácticamente fue la mayoría, ¿no? Es correcto, Ernesto. Por ahí hubo algún diputado que dijo, no, no, está mal, no se dividió el proceso, pero es más que contundente, 29 votos, es bastante. Sí, soy totalmente respetuoso, por supuesto, de las expresiones que hagan los señores diputados. Sin embargo, la mayoría y más de la mayoría de las dos terceras partes son los que me olvidaron su voto. Perfecto. ¿Qué hacen los, o sea, qué es lo, cuáles son sus límites, hasta dónde puede llegar, qué tanta amplitud tiene para inmiscuirse en los temas fiscales, en este caso del gobierno y todo lo que es público en este Estado? Mira, el órgano superior de fiscalización es un órgano técnico del Congreso que auxilia precisamente al Congreso en una facultad exclusiva que es la calificación de las cuentas públicas. Entonces, el órgano superior de fiscalización lo que hacemos es revisar que las acciones llevadas a cabo por cualquier entidad fiscalizada sean de acuerdo a la norma. En otras palabras, revisamos que lo que es la administración, la recaudación, pero sobre todo el ejercicio de los recursos públicos se hayan apegado a la norma. En otras, decir que tenemos otras actividades como cuáles, por supuesto, también verificar que hayan tenido la debida custodia del patrimonio del ente fiscalizable. Cuando me refiero al ente fiscalizable, estimado Ernesto, me refiero a los tres poderes del Estado, a los órganos autónomos y a los 17 municipios. Entonces, a todos estos entes son a los que nosotros revisamos, el que es el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, en este caso hablamos de Itaí, hablamos del Tribunal Electoral de Tabasco, el IEPC y en fin, todos los órganos autónomos con la Fiscalía General. ¿Todos los organismos públicos? Los organismos públicos quienes reciben y ejercen recursos públicos son revisados por órganos superiores de fiscalización e inclusive si hay particulares que reciben recursos públicos también la ley nos faculta para poderlos revisar. Entonces, esa es nuestra principal función. ¿En el caso de ese, por ejemplo, una fundación? Sí, si recibe recursos públicos podemos revisarla, pero también ayudamos a la transparencia y a que no haya opacidad y coayudamos mucho con la rendición de cuentas. Te decía que una de las principales funciones del órgano es fiscalizar la cuenta pública. Para hablarlo de manera coloquial, la cuenta pública no es más que una rendición de cuentas que hace el titular de un ente público en donde informa cuáles son las acciones que llevó a cabo. En otras palabras, del punto de vista financiero, presupuestal, programático, eso es lo que contiene la cuenta pública y lo que nosotros verificamos es si esa rendición de cuentas se hizo apegada a la norma. Entonces, todos revisamos el soporte de esa cuenta pública. Es un informe que da. Perfecto. Prácticamente todo lo que ustedes hacen es para que cualquier organismo público que tenga un recurso público lo haga de tal forma correcta y de lo contrario se las van a ver con ustedes. Es parecido. O sea, somos vigilantes, si te parece mejor el término, de que se utilice correctamente los recursos y que la ciudadanía tenga la certeza de que ese ente público hizo correctamente el ejercicio de los recursos públicos, que lo hizo de acuerdo a la norma, a la ley. Esa es nuestra función, Ernesto. Ustedes nada más señalan. Es importante lo que me comentas ahora, Ernesto, porque efectivamente nosotros determinamos inobservancias a la ley. Si hay algún desvío o si hay un abuso de funciones. Nosotros señalamos y le damos, en este caso, su oportunidad al ente para que nos pueda aclarar esas observaciones que nosotros determinamos en nuestros procesos de auditoría. En caso que no puedan aclararlo, entonces vamos con las instancias correspondientes. Si hay elementos que pudieran constituir un delito, Ernesto, lo presentamos ante la autoridad competente para que esto lo valore, pero será la autoridad competente quien determine. Si en este caso hubo alguna falta administrativa, entonces vamos con las instancias correspondientes, hacemos el debido proceso y concluimos cuando se refieren a daños patrimoniales. En este caso de un recurso público que se haya desviado, por ejemplo, será otra instancia que con los elementos que nosotros les presentemos va a resolver si hay o no una falta grave con los presuntos responsables, Ernesto. Entonces, nosotros sí hacemos los señalamientos, como comentas, comentas. Esa es nuestra función, esa es nuestros resultados y culminamos con un informe. Perfecto. Vamos a ir a corte en un momento, pero quiero regresar con la misma pregunta porque mucha gente no sabe que ustedes no hacen la parte de la ejecución de cuando alguien ya cometió un delito o cometió una falta, que ustedes no hacen esa parte. Ustedes nada más lo presentan como hay estos detalles, pero lo seguimos platicando en un momento más, así que ahorita regresamos, seguimos aquí en su programa La Consulta. El fiscal superior del Estado es elegido por las dos terceras partes del Congreso. En este caso, de los 35 diputados y diputadas que componen el Congreso, mínimo debemos tener 24 votos para ser fiscal superior del Estado. En este caso, tu servidor fue elegido con 29 votos y para un periodo de 7 años.